Hola chavalada, vamos a ir por faena que hay muchas noticias. Esta semana, dos minutos. A disfrutarlo. Se anuncia Battlefield 4. 17 minutos con este vídeo que nos ponen los dientes. Ya, ¿y el multi? No, ha sido el single play. No, en serio, el multi. Que estaba muy bien, Manel. Mis cojones elitónicas, coño, me vas a joder la saga. Por cierto, no sale para Wii U. Pues igual la Siders no está huérfano. Pese a que en la subasta de enero nadie se interesó por la saga, ahora Crytix plantea una oferta para su nuevo estudio en Estados Unidos. O sea, ni un duro. Nadie, pero ninguno, ¿eh? El proyecto de Double Fine con algo de cara y ojos. Será una aventura gráfica 2D financiada por Kickstarter. Con 3 millones y medio de pavos puede tener esto en Frostbite 3. Pues no, son muñecajos. De palo, dibujaos. Uy, qué bonito, ¿eh? Echoedolphin busca financiación en Kickstarter. Vendrá a ser un sucesor espiritual del juego original de Sega. ¿Os acordáis del delfines, eh? Qué mono. Es que, pero qué cosita. Es que me lo comía. ¡Era me lo comía! ¡Para! Notición. Resulta que Phantom Pain era Metal Gear Solid 5, tío. Junto con Ground Zeroes ha resultado inesperadamente que Phantom Pain es el Metal Gear 5. Kojima asegura que este es el último Metal Gear completando el ciclo de la farsa que empezó en el 2, y el 3, y el 4, y bueno, espera. Bioware anuncia Dragon H3 y más F4. Espera, espera, ¿qué? Sí, harán uso del Frostbite 3, el motor del... ¿Pero qué mierda pretenden sacar? Pues mira, a lo mejor está bien y todo. ¿Pero qué se está fumando esta peña de... ¡Bioware no es tu puta, no es tu puta! ¡Oh, dear! ¡Oh, yo! ¡Oh, afirma que habrá de lanzamiento emuladores de NES y Super NES! Oye, no puede afirmar nada porque es una máquina, no razona. Bueno, los desarrolladores... ¿Y quién está detrás? No sé, lo de... Oye, déjame, ¿no te vale que tenga emuladores o qué? No. ¡Joder! Lara Croft lo levanta a todo menos a Square Enix. La empresa japonesa sigue dando palos de ciego y entre sus últimas ideas brillantes están la de petarse a su presidente o la de echarle la culpa a Tomb Raider, que no ha vendido un gritón de copias como les había dicho una pitonista en Tokio. Activision muestra sus nuevas gráficas para la Next Gen. ¡Hola! Soy Bobby Kotick. Y este es el nuevo gráfico de Activision, amigo. ¡Mira tu juego! ¡Chas! Polígonos. Dos golpes, dos polígonos. Ahora tu vida es más excitante con los gráficos. Coge contenido de tu juego. ¡Chas! Ya tienes una aventura de cuatro horas. No tienes tiempo de crear. Dinosaurios Everywhere. Sony confirma las secuelas de Blacklight y la de Primal Carnage, siendo esta la última sobre dinosaurios muy brutos. Mira, Manel hace tiempo que es pesadito con los dinosaurios que van a volver y tal. Bueno, ¿qué hacéis? ¡Os lo dije!